Es triste y lamentable ver la situación que se está viviendo en algunos puntos del país, esto es en el departamento de Sololá. Ahora nos trasladamos directamente hasta Las Verapaces, donde también se ven daños y de hecho varias familias se ven afectadas por el colapso de los ríos y además el riesgo de un deslizamiento de tierra. Por la saturación de agua en los suelos, a consecuencia de las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas, se reporta deslizamiento de tierra en la comunidad Chamil, en el municipio de San Juan Chamelco, en el departamento de Alta Verapaz. Dos familias se encuentran en riesgo, igual número de viviendas. Se espera que los damnificados sean trasladados inmediatamente a un albergue temporal de parte de las autoridades locales, de esa manera resguardar su integridad física. Las lluvias se presentan en horas de la tarde en esta región norte del país, por esa razón deben de tomar en consideración las personas que se encuentran en las riberas de los ríos y en zonas vulnerables. Falta la evaluación de personeros de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red para declarar el área en riesgo. Desde Alta Verapaz, reportó Walter Mas.